Que lo merece, decirlo. Está animada todavía para cantar sus temas. Por supuesto, y lo hace mejor que nadie, o diría yo que es la que la joven es la que lo hace. Pero yo me atrevo muchas veces a cantarlo porque quiero yo darme el permiso, no sé, a lo mejor creo un poco de... o salía, pero... me gusta tanto lo que Manuel, y creo que me gusta, o sea, que tengo tanto esa escuela en mí, en mi cuerpo, que tengo que lo merezco tan feliz. Gracias. Dime... ¿Si has mentido alguna vez? Dime si cuando lo hiciste, sentiste vergüenza, un cariño de verdad. Dime si ha odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad. Dime si siente tu corazón como en sí, mi muerte y tu hermano. Dime, 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 si la cortaba en una flor, sin que temblaras tu mano, dime, si de verdad creer en Dios. Si de verdad creer en Dios, si de verdad creer en Dios, ¿cómo creer en el fuego cuando te llevas? dime, 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 si es el cielo tu ilusión, o es la verdad de la tierra, dime. ¿A cada cosa si o no? Si eres tú mi sueño, dime, 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 dime. ¿A cada cosa si o no? A cada cosa si o no. Y entonces se sabre yo, cuál es tu credo dimme, dime, 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 dime. Aplausos